Hola amiguitas, hoy te saludo en el nombre del Señor. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y dale a la campanita. ¡Yupi! Un celuro para Jerecrat 2.10. Y vamos a ver el video del día de hoy. ¡Venga! Esto es un libro de Shimmering Shai que trae sorpresas aquí en este libro. ¡Muy bonito! Ya pinté esta parte. Una parte, una parte, aquí, 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 aquí. Y voy por la segunda parte. Como se los había dicho en otro video, vamos a empezar la A por otra página. A terminar. A terminar. ¿Qué? ¿Qué página? ¿Qué página? Oh, ahí está. Es una mascota. Es una lámpara, pero es una mascota. Creo que el ensayo de Shimmer. ¡Guau, qué bonita! Se me está saliendo casi de sorpresa. ¡Guau, qué bonita! ¡Guau, qué bonita va a estar la sorpresa! ¡Miren, qué bonito! ¡Está precioso! Pero se pinta lento. Se pinta lento. Porque si pinta muy rápido, no se va a salir más la sorpresa. Ahora este hay que pintar bien lento. Ahora este hay que pintar bien lento. Listo. Mire el que me quedo. Ok, primero esta. Mira. Me encantan estos marcadores mágicos. ¡Yupi! Se los recomiendo. Te van a encantar. Miren que bonito. Ahora otro. Este esta pintado. Y ahora este. Este también tiene sorpresas. Y acá. Mira. ¿Eh? Pero primero voy a seguir coloriendo esto. Miren que bonito. Ahora otro. Este. Primero la lámpara. ¡Qué bonito es el color de la lámpara! Esta rosa, azul, verde y amarillo. ¡Ah! También está saliendo moradito. ¡Oh! Ahora esto. ¡Wow! ¡Miren que lindo! Es la hermana. Pero está no sé cómo se llama. Esta es una de Shiny Shimi Es otra Casi se pinta Alrededor del lápiz mágico Y ahora el otro La segunda página Y este ya casi termino Porque este ya es el último No, este es el último Este está cambiando Y la alambre está cambiando De color como amarillo Digo como morado Y rosado Guau Me encanta este libro Está mágico este Marcador, está bonito Sí, se ha hecho un poco de verde Rosadito es morado Ahora la sorpresa Guau 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 Son diamantes Y así como he terminado Mi libro de Simmer Inside Con diamantes Con mi libro Con mi lápiz De mágico De pintar Y mi Y mi Guaderno Guau Los amo a todos Amiguitos Todos ocupan un lugar En mi corazón Los amo Guau Este ha sido el video Del día de hoy Compartí conmigo Pero vosotros esperáis Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!